Se juramentó. Se juramentó el hombre. Tenemos nuevo presidente. Este es el primer paso para la libertad de nuestro país. O sea, no puedo. No puedo ni hablar. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Zaha Casiz. Y hoy les traigo un video que realmente no sé qué rumbo voy a tomar. Yo no sé qué título le voy a poner a esto. Hoy es 23 de enero. Yo soy parte, una pequeña partecita de la diáspora venezolana, de esta juventud que nos tocó salir del país a buscar oportunidades de crecimiento, oportunidades laborales y oportunidades de tener una vida normal, que lamentablemente en Venezuela no lo estábamos viendo posible. Ha sido mucho. De verdad que yo he tenido días que me están siguiendo en las redes sociales. Agarré y grabé la pantalla porque por sugerencia una amiga me dijo, Chama, pásame esos videos porque es exactamente como me estoy sintiendo. Y sí tenía un tiempo queriendo como conversarles un poquito sobre lo que me estaba pasando. Y hoy ha sido un día muy genial porque siento que es como el comienzo por fin del final de esta dictadura en la que hemos estado padeciendo todos los venezolanos dentro y fuera. Porque no se les olvide que aunque nos hayamos ido, uno vive con una vida doble. Uno, sí, hay cosas que uno tiene que cumplir en el país donde está porque esa es ahora tu realidad. Pero tú nunca te vas del todo a Venezuela. Siempre estás pendiente de lo que está sucediendo allá, especialmente si tienes familia allá. Y toda nuestra familia, en el caso de Lías y en mi caso, está allá en Venezuela. Hoy yo siento... Les voy a hablar de mí y de lo que sentí. Hoy fuimos a la concentración aquí en Bogotá. Mucho, mucho, muchísimo, muchísimo venezolano. Fue un acto súper cívico. Fue muy bonito. En el que había muchísimas consignas. En el que se notaba la felicidad en la calle. Y yo solo pensaba qué bonito sería que mis compatriotas venezolanos desde Venezuela pudiesen sentirse seguros en la noche caminando y protestando. ¿Por qué no? Porque es que el que tú no estés de acuerdo con un mandatario que, by the way, son nuestros empleados. Porque ellos son empleados públicos. Ellos no son reyes o intocables. No sé. Qué bueno que eso... Tengo todas las esperanzas puestas en que eso cambie y ya va a comenzar a cambiar. Y hoy fue un día de muchas emociones encontradas porque, como les digo, yo soy una cifra más de la diáspora. Y han sido días muy difíciles. Ahora que yo les explicaba en Instagram que ahora que todo está como poniéndose en su lugar y ya tengo como más tiempo para reflexionar, me he sentido muy perdida. Era como que a pesar de todo el caos en el que estábamos viviendo en Venezuela y de todas las carencias que pudiésemos tener, yo sabía cuál era mi lugar. Ahora que hemos emigrado, que estoy trabajando en algo que me gusta, pero que no es lo mío, no es algo en lo que yo me veo creciendo o es algo que realmente me esté llenando. Esa nostalgia por perderme tantas cosas en la vida de mi sobrina, el no tener a mi mamá constantemente para abrazarla. El estar lejos de la familia, lejos de mi calor de Maracaibo. A veces me despierto y no sé quién es esa persona a la que estoy viendo en el espejo, que trabaja 10 horas al día para poder tener dos días libres a la semana y poder cubrir todos los gastos y también por qué no a poder ayudar a nuestra familia en Venezuela. Y yo sé que no soy la única y estoy muy, 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 muy agradecida. Ese video, por cierto, está en Facebook. Yo les voy a dejar el link en la caja de descripción. Estoy muy agradecida por toda la respuesta tan positiva que me dieron a mi desahogo. Y este mensaje es especialmente para todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. De que nos merecemos cosas mejores. Y yo creo que ya llegó el tiempo no de cambio, sino de la transformación. Porque no podemos volver a lo que éramos antes, que nos llevó a lo que somos hoy y ahora. Yo creo que hay que mirar hacia adelante, que podemos, estamos para cosas mejores. Hay una frase que dice George Harris, que a mí me encanta, que dice Venezuela no se rinde. Y es que literal, hay muchos que queremos volver a casa y no va a ser fácil. Este es el primer paso, pero hay que dar el primer paso. Y nada, estoy muy revuelta. Estoy feliz, estoy también un poco triste porque no sé qué va a pasar. Y me duelen muchísimo las vidas que se perdieron hoy porque la represión no ha cesado. Y no va a ser fácil, pero yo creo que hay esperanza. Y nada, les quería hacer este pequeño videíto como para contarles un poquito cómo estoy, cómo me he sentido. Y les quiero compartir también lo que fue la manifestación aquí en Colombia. Entonces, gracias por siempre estar allí. Se ven cosas buenas. Ya todo esto siempre será para mejor. Y todos merecemos una Venezuela libre. Bye.